Vamos a suponer que tú estuvieses en una isla desierta y te puedes llevar solo a una persona y esa persona tiene que ser del jurado de Mira Quién Baila. ¿A quién te llevarías? Yo me llevaría al que mejor cocina de los tres. ¿Estás seguro? Seguro, sí. A mí me dicen que Horacio cocina bueno. Bueno, me lo llevo para el cocino. ¿Tú casas en el cocina? Yo caso y el cocino. Ah, pues trato hecho Horacio, ya sabes. A Niner no, porque me mora la envidia viéndole su cuerpazo, entonces yo que voy a andar ahí viéndole a la señora en bikini espectacular, entonces no, no, no. A Bianca me preocuparía porque pues tendría que andar todo el tiempo con los hombros separados en mi cabeza y las ruedas. Yo creo que Horacio porque aprecio mucho su agilidad mental y su humor negro, me identifico bastante con él, entonces creo que sería una jornada divertida con Horacio Villalobos en una isla desierta, señora. Esa es mi respuesta. Horacio, tratará con cariño, que te quiera a ti. Ah, no, 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 que me trate con veracidad, a mí me gusta que me trate así. Yo te digo que me gusta que me trate mal, a ti no te gusta que me trate mal de vez en cuando. Ahorita. Ahorita. Todavía, todavía no. Ahorita, ahorita. A Ninel. A Ninel. Ya. Sí. Ya, a Ninel. Ya. ¿Ninel? Sí, a Ninel. Por lo menos uno se levanta con una cara hermosa. Esa respuesta vale. Marjorie De Sosa, si yo estuviese parada en una isla desierta con uno de los tres jurados de Mira Quién Baila, ¿cuál de los tres tú quisieras que estuviese ahí contigo? Calladita me veo más bonita, ¿no? Sí o no. Levarme otra vez. Trataría de llevarme un cachito de cada uno, me llevaría el sarcasmo de Horacio porque me divierte y porque me gusta su manera de ver las cosas y me llevaría la ternura y la dulzura de Bianca y la pasión de 10 años. Yo le diría Horacio porque cualquier cosa mala diría, me vale. Me vale. Nos quedamos aquí en esta la vida. Me vale. Con Bianca y con él. Me cogió dos nombres y las dos negras. ¿Para qué? Ah, no, para coger a Horacio. ¿Para qué? ¿Para que tumbe coco? ¿Qué te pasa, loco? Seguro. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué?